Si reacciona bien, porque el alcalde de León, vamos a firmar convenios con cada municipio, pero el alcalde de León ya dijo que quienes vayan a tener su tarjeta de impulso en León, los va a dejar entrar gratis a la deportiva, al parque metropolitano y a la feria de León. Eso dijo el de León, nomás aquí lo dejo, a ver si el de Irapuato también se pone guapo y nos deja entrar al zoológico, a la deportiva, a ver dónde va. Y se los va a llevar a León, también llévatelos a pasear, pero también aquí en Irapuato. Ya habrá momento de presentar ese programa, vendremos y firmaremos el convenio para que el compromiso quede por escrito, pero todos van a poder tener su tarjeta de impulso, su tarjeta de impulso para que puedan estar recibiendo los beneficios y sobre todo que podamos estar atendiéndolos de mejor manera. Entonces se van a ampliar las zonas de impulso, vamos a seguir con el tema de las tarjetas que ya venían programadas desde hace dos años, era parte de la estrategia de impulso social. Recuerden, para los que no se acuerdan, Impulso se diseñó hasta el 2035 y se desdoblan etapas. La primera etapa era hacer las encuestas, se acuerdan que andábamos con las tabletas en las colonias, ya se hizo hace dos años, ya se tienen casi un millón de personas encuestadas. Entonces la segunda etapa era meter obras en las zonas de impulso, que eran 339 en todo el estado, Irapuato tenía de hecho, si no mal recuerdo, 40 zonas de impulso. Ahora viene el desdoblamiento de nuevas zonas de impulso, se tendrán que levantar encuestas, pero seguiremos llevando los beneficios. La verdad que estamos muy contentos porque estas obras son las que cambian la vida. Esta obra no es tan cara o tan larga como lo es el...